El tablón de anuncios de la Diputación Provincial ha publicado el listado de entidades que se benefician de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento del tejido asociativo y la acción social-cultural popular 2020, que promueve el área de presidencia. Estas ayudas, que fueron publicadas el 12 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia, interrumpidas por el estado de alarma y reactivadas el pasado mes de junio, se resuelven de este modo definitivamente. Finalmente, 224 organizaciones de la provincia han resultado beneficiarias con un montante total de 630.000 euros. El objetivo de esta convocatoria es que entidades sin ánimo de lucro dispongan de fondos para proyectos y actuaciones sociales, asistenciales, participativos y culturales que repercutan positivamente en toda la provincia. En la convocatoria se plantean tres líneas de actuación. La primera de ellas va destinada a proyectos y actuaciones sociales, la segunda a proyectos y actuaciones culturales y la tercera a la adquisición de equipamiento para la asociación o la realización de actuaciones de mejoras en sedes.